Aquí comienza Órgano en Baires Un programa dedicado al mundo del órgano Sebastián Achenbach, Tomás Alfaro, Leo Petroni y Esteban Rinsky Comparten ideas, música, debates y entrevistas en torno a este instrumento Bienvenidos a un nuevo programa de Órgano en Baires Con mis queridos colegas, Tomás Alfaro, ¿cómo estás Tomás? Buenas, ¿cómo andan? Sebastián Achenbach, ¿qué tal Sebás? Hola Esteban Y Leonardo Petroni, ¿cómo estás Leo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo va? Muy bien Muy bien, y quien les habla, Esteban Rinsky Antes de comenzar, les recordamos que pueden seguir luego nuestros programas Por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube Todo con el mismo nombre, bajo el mismo nombre, Órgano en Baires Y si alguien quiere escribirnos para hacer alguna consulta, propuesta Puede escribir a órgano en Baires, arroba gmail, punto com Hoy vamos a tener un programa dedicado a un compositor Charles Camille Saint-Saëns Este año se conmemora los 100 años, el centenario de su fallecimiento Charles Camille Saint-Saëns nació en París, en Francia, el 9 de octubre de 1835 Desde pequeño demostró tener oído absoluto Ya a los 5 años de edad tocaba obras de envergadura Como las sonatas para piano y violín de Beethoven Y a los 6 empezó a hacer sus primeras composiciones En 1848 ingresó al Conservatorio de París Donde estudió composición y órgano en la cátedra de François Benoit Bien, entonces, entre los años 1853 y 1857 Fue organista en Saint-Marie Y desde 1858 a 1877 O sea, casi 20 años, 19 años En la iglesia de la Madeleine Cabe destacar también que Camille Saint-Saëns Fundó en 1870 la Sociedad Nacional Para difundir la música francesa moderna O sea, que era un comprometido con la causa de los compositores de su época Editó la obra completa para Clave de Rameau En 17 volúmenes Y en su época llegó a ser verdaderamente una personalidad tan importante en el ambiente musical Que compositores como César Frank, Liszt, Paul Ducas y Foré Quien fue su alumno Le dedicaron obras César Frank le dedicó el preludio Coral y Fuga Y un quinteto Liszt, el vals Mephisto número 2 Hacia finales del siglo Saint-Saëns tuvo varias desgracias Atravesó varias desgracias en su vida personal Bastante trágicas como la muerte de sus dos hijos También eso derivó en la separación de su mujer Y bueno, y varias cosas más Lo que lo hizo sumergirse en una depresión muy muy grande Y eso derivó en que no quisiera saber más nada Por lo menos en el lugar donde él estaba en Francia Y emigró a África primero Y luego a Medio Oriente Esos viajes Trajeron consigo Una influencia En sus obras musicales En sus composiciones Murió el 16 de diciembre de 1921 En Argel Argelia que en ese momento Pertenecía Estaba bajo dominio francés Por último Decir que Saint-Saëns nos dejó un legado De más de 400 composiciones En las que abordó casi todos los géneros musicales Se destacan los conciertos para piano El más conocido es el 2 Pero bueno, ya vamos a hablar sobre eso La sinfonía número 3 Que donde tenemos una participación Bastante importante del órgano Danza macabra El carnaval de los animales Y la ópera Sansón y Dalila Escribió también Música para cine Saint-Saëns Llegó a la Argentina En los años 1904 Brindando 3 conciertos En el doble rol de compositor E intérprete Y en 1916 Realizó su segunda visita Donde también Dio un concierto de órgano En Nuestra Señora de la Merced En el microcentro porteño Pero hay algo curioso Sans-Saëns Fue convocado en realidad Por el éxito que tuvo La representación de su ópera Sansón y Dalila En 1896 En el teatro de la ópera Y gracias a eso Fue que lo convocaron Pero Sans-Saëns En realidad Tenía toda la intención De venir Como intérprete No digo que no quisiera Estrenar sus obras Por supuesto que sí Pero una de las De las cuestiones Que más le interesaban Era dar conciertos de piano Dar conciertos de órgano Dirigir A esto hay que agregar Otro detalle En esa época Aquí en Buenos Aires El género que predominaba Por sobre el resto De los géneros En el ambiente musical Era la ópera La ópera tenía siempre Una afición muy grande Y tenía mucha Mucha difusión En los periódicos En los diarios Cosa que no sucedía Con los conciertos de piano Ni de órgano Ni otros géneros Lo que consiguió Sans-Saëns Aquí realmente Es muy meritorio Hay que destacarlo También Porque él Logró Romper un poco Con esa Con esa tradición Ya que Él vino Como director Y como Intérprete Al piano Y al órgano Y además Bueno Dio a conocer Su repertorio Vamos a escuchar Algo de música Vamos a escuchar La fantasía en mi bemol Interpretada por Richard McVeigh Hay algo que Después quiero Conversar con mis Con mis colegas Con mis compañeros De Sans-Saëns Realmente Es un compositor Ecléctico Es un compositor Olvidado Es un compositor ¿En qué situación está? ¿No? ¿Y por qué Dejo esta pregunta Picando para después De la audición De esta obra? Porque realmente Hay mucha información Que No es tan fácil De De acceder Y A él se lo conoce Por algunas obras Puntuales ¿No? Que son las que Por ahí mencioné Al comienzo del programa Pero hay otras obras Que son Tal vez De mayor envergadura O De Más interesantes Que Pasaron prácticamente Al olvido Así que De hecho Esta fantasía Es una obra Que no es tan tocada Tampoco Vamos a oír Entonces Esta Esta fantasía En mi bemol Interpretada por Richard McVeigh Y luego vamos a Conversar sobre esto Odigamos entonces Y luego vamos a Gracias por ver el video. 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 También quería comentar que en este lugar han participado o han sido partícipes de las inauguraciones, de las distintas inauguraciones y reinauguraciones de los instrumentos organistas como Alexander Gilman, Louis Vian y la última ampliación donde se le agregaron seis juegos de registro Olivier Latry. bueno, ahora sí vamos a conversar un poquito sobre lo que escuchamos y vamos a conversar un poquito sobre este compositor Camille Sanssans que había dejado esa pregunta picando, ¿de qué clase de compositor? Sí, lo primero que me gustaría remarcar de Sanssans es que primero él fue un niño prodigio, ya de temprana edad tocaba el piano, luego el órgano pero a los 11 años por ejemplo tocaba conciertos de Beethoven, de Mozart o sea que realmente una figura, digamos inquieta, musical desde el comienzo ya manejaba los teclados y mismo la composición de muy chico empezó a componer también y esto no se extendió solo a la música sino a otras disciplinas entonces yo lo primero que veo en Sanssans fuera de lo que conocemos, que es un compositor es una personalidad muy compleja con muchos intereses manejaba temas de ciencias digamos también matemática, botánica, etcétera y con mucho interés ha escrito cosas por supuesto literatura también escribía cosas entonces eso creo que tiene que ver un poco también con cómo se lo redujo por decir de alguna forma o se lo encasilló de una determinada manera por ejemplo como un compositor entonces se le pide se le pide algo como que bueno tiene que ser un enorme compositor pero bueno pensemos que la persona estaba haciendo muchas cosas por supuesto que compuso muchísimo y se puede decir que fue un compositor casi a gran escala pero no tanto como vos decís en Sudamérica vino en muchos lados era un músico era un instrumentista etcétera así que eso para empezar a poner un poco en contexto esta figura de Saint-Sans sí sin dudas era una persona con un bagaje cultural universal yo creo que él no estaba tan preocupado por cómo lo etiquetaran sino que él hacía su carrera su vida y su vida artística Leo decime a mí me queda la sensación de que fue un compositor como esto que vos preguntabas dónde lo podríamos encasillar si lo tuviéramos que acomodar en alguna con algún rótulo y a mí el que más me queda es el de un compositor de música más bien ligera ¿no? yo no sé me imagino que por ahí seguía un poco la moda de su época pero me suena como a los compositores de operetas ¿no? que son que son entretenidos que crean efectos pero no sé si por ejemplo esta fantasía que acabamos de escuchar no le veo una gran profundidad o sea no sé si eso también hace que las obras también se hayan ido perdiendo pero bueno hay obras por ejemplo hay piezas que trascendieron y que tienen un poco más de contenido ¿no? pero me imagino que habrá muchas de estas de estas que son como más pasatistas por ahí sí igual no nos olvidemos de que compuso más de 400 obras ¿no es cierto? y que abarcó prácticamente todos los estilos así que es interesante un poco también la sensación que nos da cada obra que vayamos escuchando a lo largo del programa y ir avanzando sobre nuestras opiniones sobre estas cosas y un poco sobre el marco general de lo que fuimos hablando al principio Sebastián decime digamos es muy personal a mí no me interesa mucho rotularlo es cierto que es un compositor escléctico que pasó por un montón de de vicisitudes en su vida es muy amplio todo lo que hizo viajó mucho en fin era muy abierto evidentemente ahora en lo que a mí me produce por supuesto no conozco toda su obra pero en general a mí sí no me parece una música en general demasiado trascendente salvo algunas obras que evidentemente hacen la diferencia digamos yo no creo que 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 a ver es un compositor muy francés en eso sí estoy de acuerdo con Leo tal vez que estaba muy relacionado con su época y defensor del arte francés por una cuestión hasta incluso política histórica pero no creo que que a ver digamos él sabía exactamente lo que hacía no es que simplemente no era un un compositor de melodías fáciles digamos para decirlo no solamente o sea no hacía música ligera no no él sí tenía que hacer cosas escribir para la iglesia de hecho escribía en estilo sabía sabía escribir el tipo era un tipo que sabía bien escribir y adecuar la música para cada lugar para cada ocasión si tenía que escribir algo ligero lo escribía si tenía que escribir algo con más con otro tono también lo podía hacer continuamos con órgano en baile bien acá seguimos con órgano en baile vamos a escuchar otra obra vamos a ir a oír el último movimiento de su tercera sinfonía o sinfonía para órgano como le llaman a algunos opus 78 dirigida por pavo yerbi y al órgano querí sketch esta interpretación dio lugar para la inauguración del órgano de la filarmonía de parís un órgano rieger que fue inaugurado el 6 de febrero de 2016 hace muy poquito cuenta con 91 juegos o registros es decir 91 posibilidades tímbricas diferentes y más de 6000 tubos otro detalle antes de oír esta obra es que en este concierto se tocó muchísima música de Camille Sanssans así que es muy tenido en cuenta por los programadores y los músicos franceses oigamos entonces la sinfonía número 3 opus 78 y 8 Gracias por ver el video. 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 ¿Tienen algo... No es una obra... No... En cuanto a la mecánica... No... 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 Oigamos entonces Plegaria de Camille Sanssans y luego conversemos a ver sobre qué sensaciones nos deja esta obra. Gracias por ver el video 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 Me quedo con ganas de más profundidad yo todavía. O sea, todavía me siento un poco en la superficie de la música. Y en realidad, bueno, sí, no voy a decir que todo lo de Sans Sans es así porque, ya les dije antes, hay obras donde sí. No, me pasa algo más que con esto, ¿no? Bueno, claramente Sans Sans es de otra corriente totalmente distinta a la de Uzi y Ravel. Desde lo compositivo, desde las influencias, etc. O sea, eso ya desde el punto de partida. Pero además de eso, yo creo que también realmente tiene que ver con algo muy personal, ¿no? Con qué cosas uno se siente identificado, con qué cosas a uno le conmueven o no. Hay un punto de subjetividad donde el compositor, yo creo que Sans Sans estaba más allá de eso, de esa cuestión de... Yo no creo que él se volviera loco por si a la gente se conmovía o no se conmovía. Él hacía su música y ya. Y creo que lo hacía muy bien. Después, bueno, por supuesto, hay gente que tiene sus críticas a favor y otros no tan a favor. Bueno, hemos tenido un interesante programa sobre Sans Sans en su aniversario, en su conmemoración. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, como dijimos al principio del programa, por Facebook, por YouTube, por Instagram como Organo en Baires. Y el que quiera escribirnos puede hacerlo a organoenbaires.com. Y nos vemos en el próximo programa con más Organo en Baires. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.